Música Me gustas mucho corazón, me gustas tanto Que aún no encuentro las palabras pa' expresarlo Te llevo en mi mente y no puedo olvidar Tu cara bonita y cuerpo escultural Revivo en mis sueños y empiezo a pensar Cuándo ser el día en el que te pueda amar Música Y niña bonita, de ti quiero hablar Decirte las cosas con sinceridad Desde hace algún tiempo no puedo callar Y hoy quiero contarte toda la verdad Música De ti me encuentro yo enamorado Mi corazón te quiere a mi lado Tu cuerpo, tu sonrisa y tus labios Corazón me tiene rechizado Música Ya se ha escuchado lo que por ti estoy sintiendo Espero que perdones mi comportamiento Recuerda lo siempre conmigo hallarás Un corazón grande queriéndote amar No olvides contarme lo que pensarás De ti ahora depende lo que pueda pasar Música De ti me encuentro yo enamorado Mi corazón te quiere a mi lado Tu cuerpo, tu sonrisa y tus labios Corazón me tiene rechizado De ti me encuentro yo enamorado Mi corazón te quiere a mi lado Tu cuerpo, tu sonrisa y tus labios Corazón me tiene rechizado Música 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 Gracias por ver el video